Esta serie es la serie de la música, pintada ya en los años 90, y ahí encontramos también la fusión del interés por la geometría, por el mundo de la escenografía de vanguardia, que vino propiciada por los cambios realizados por Eisenstein en sus escenografías teatrales. Aquí se unen esas dos tendencias, la figuración con la geometría, en un escenario que resulta realmente revelador de ese interés de Jaime por las vanguardias.